Me gustaría saber qué tipo de repertorio vas a interpretar y si en este justamente vas a hacer homenaje a alguno de los grandes. Sí, mira, el 17 de febrero hice un recorrido por todos mis discos de estudio en donde la gente que viene a escucharme, que viene a verme, pues quiere que yo cante, que son canciones que en su momento no fueron sencillos, pero que sí la gente las conoce y se las sabe, como No sé, Enamorada, Esta vez, El Último Beso, en fin, canciones que no, Nubes Negras, en fin, y en este concierto que sigue voy a cantar también canciones, canciones que ya también ya grabé, pero que no canté el 17, entonces sí hay muchas, es que tengo mucho repertorio, gracias a Dios, y muchas canciones que el público me había pedido anteriormente, que las interpretara y que no las había interpretado porque yo decía, es que no las conocen así todo el mundo, no son éxitos, pero ya veo que sí, o sea, parte de lo emotivo que fue el 17 de febrero, este soldado aquí en el auditorio, fue eso, que yo de pronto empecé a cantar Enamorada y la gente la empezó a corear así durísimo y dije, guau, qué maravilla, entonces, pues nada, vamos a hacer un recorrido por mis discos y obviamente con el mariachi, y siempre le hago un homenaje a los grandes artistas como Rocio Durcal y Juan Gabriel, que siempre han formado parte, y Marco Antonio Solís, de mi carrera y de mi trayectoria. Gracias.